¿Qué tal amigos de SNStream Noticias? Así que nos encontramos aquí desde el Estadio Municipal de Pérez Celedón con el tema del día y es la desaparición, aparición, el tema de Dexter Lewis no se sabe dónde está, los familiares dicen que ya se lograron comunicar con él pero a nivel de club es todo un misterio y para resolvernos ese misterio vamos a conversar con Daniel Araya, vocero, precisamente del Municipal de Pérez Celedón Daniel, cuéntanos un poco a nivel de club cómo se está manejando ese tema de Dexter Lewis ¿Ya pudieron conversar con el jugador o de momento cómo está esta situación? Sí, David, bueno, ya lo hemos comentado a lo largo del día el tema de Dexter Lewis para enfocarnos un poquito, por lo menos darle un poco más de entendimiento a la gente Dexter tenía un permiso otorgado por la Junta Directiva y por el Cuerpo Técnico de ausentarse de los entrenamientos hasta el día 3 de enero una solicitud que él mismo había hecho para atender asuntos familiares y personales sin embargo, bueno, ya no se ha presentado a entrenar estos dos días tanto el lunes 4 como el día de ayer, martes 5, se han ausentado de los entrenamientos se le ha llamado innumerables veces a su celular y no ha contestado la familia pues también estaba un poco preocupada se hizo el reporte a la OIJ y bueno, aparece antes del mediodía la noticia de que ya se había aparecido Dexter sin embargo, bueno, en el club todavía no hemos tenido una comunicación formal no hemos tenido ningún contacto con Dexter Dexter no se ha comunicado con el club ni con ningún administrativo ni con la Junta Directiva ni tampoco se ha comunicado con algún miembro del cuerpo técnico entonces, pues bueno, para el club todavía esto es una incertidumbre porque Dexter todavía no aparece, se debería ya estar entrenando al día de hoy ya debería estar acá pero no ha sido así, entonces vamos a esperar aquí lo que procede es, bueno, de primero que aparezca o que se ponga en contacto con nosotros y ya después tomar la parte de él porque es muy importante escuchar lo que tiene que decir Dexter y después pues ya vendrá el tema de que lo analice la Junta Directiva y el cuerpo técnico a ver qué se va a hacer porque evidentemente hay un reglamento interno que respetar y ya hay que analizar qué va a ser o cuál va a ser la situación después de esto con el capítulo de Dexter Lewis Pues aún no se sabe, como menciona usted Daniel la versión que vaya a traer Dexter sobre lo que sucedió pero cómo se ha tomado a nivel interno del club lo que se ha podido conversar entre el cuerpo técnico ustedes en el departamento de prensa, la gerencia que en plena pretemporada ya se den actos como estos donde un jugador prácticamente se pasa tres días de su permiso desde que se vence y no aparece, no se comunica repito, sin saber todavía la versión de Dexter pero cómo lo han manejado ustedes también Sí, es que, como le digo, es un poco prematuro poder decir algo ya sin tener nosotros, sin saber porque también hay que tomar el parecer de él hay que ver, no podemos, como decimos no se puede estar en los zapatos de alguien hay que estar en los zapatos de alguien para saber qué es lo que puede estar sucediendo entonces hay que esperar a que él llegue acá al club y ya después tomar las determinaciones del caso como le digo igual tiene un contrato que ya firmó el pasado 28 de diciembre y pues cual tiene que respetarse entonces pues bueno, hay que hacer valer todos esos puntos pero bueno, aquí lo humanamente primero lo posible es tratar de ver que él llegue acá y ponernos ya primero en contacto hablar con él, ver qué es lo que sucede y ya después tomar las determinaciones del caso pero como le digo, Dexter apenas tenía un entrenamiento que fue el día 29, que fue el último entrenamiento que él tuvo por acá hasta el día 3, que era su permiso así que hay que ver cómo procede ahora con esto contractualmente uno podría decirse que en caso de no comprobarse nada en cualquier empresa sería ya causal de despido esta ausencia tan prolongada aquí sería, se puede manejar casi que de la misma manera si se llega a comprobar o tal vez no sé cuánta anuencia habrá de la directiva o si se va a tomar esa drástica decisión de ni siquiera haber empezado el torneo y ya en caso de que se compruebe separar el jugador sí, es que bueno un trabajo es un trabajo en cualquier lugar donde quiera que esté y si hay una relación laboral llámese verbal o escrita pues siempre va a tener sus cláusulas y hay que respetarlas como tal ahora bien, como le digo no podemos tirar ya criterios o hipótesis al aire sin saber la versión oficial del jugador y ver qué consecuencias pues trae todo esto pero ya eso tendría que primero es un proceso de escucha con el jugador y ya después el análisis por parte de la junta directiva y también del cuerpo técnico porque es muy importante saber también qué es lo que puede pensar en este momento después de todo lo que se converse con el jugador que puede pensar por ejemplo Mauricio Wright de Dexter Lewis entonces todo ese tipo de cosas juegan pero sí, hay una relación contractual que hay que respetar pero ya, como le digo primero, lo primero que el jugador se ponga en contacto con el club que llegue al club y ya hablar con él y ya después tomar las determinaciones del caso Muchas gracias Daniel Araya, vocero del municipal de Pérez Celedón así nos tienen ustedes de primera mano la información sobre lo que va a suceder con Dexter Lewis cuando finalmente aparezca pues la reunión que se va a establecer con junta directiva y por supuesto nosotros vamos a estarles informando en futuras ediciones de SN Sur Noticias regreso al estudio con más información